Que se arruinen los canales de noticias Con lo mucho que odio la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Que se extingan todas las puestas de su Que se supriman las doctrinas y bebés Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en mi el mundo los placeres Y que se escriba hoy una última canción Pero que me quedes tú, me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después del ocaso Para siempre tu melancolía Porque yo ya sé, sí, que dependo de ti Si me quedas tú, me queda la vida Que desaparezcan todos los vecinos Que se coman las sobras de mi inocencia Que se vayan uno a uno los amigos Y que pillen mi pedazo de conciencia Que se consuman las palabras en los labios Que contaminen todo el agua del planeta O que renuncien los filantropos y sabios Y que se muera hoy hasta el último poeta Pero que me quedas tú, me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después del ocaso Para siempre tu melancolía Porque yo ya sé, sí, sí, que dependo de ti Si me quedas tú, me queda la vida Y que me quedas tú, me queda la vida Y que tú, me queda la vida